Se ha realizado un nuevo arresto en el caso de Katherine Guerrero, de 31 años de edad, una mujer que fue asesinada poco después de ser víctima de un carjacking en el estado de la Florida. Su Dodge Durango Blanca fue hallada carcinada. Se presume que el cuerpo encontrado es el de la mujer, pero su identificación no se ha confirmado. Kevin Ocasio Justiniano, alias Kevo, de 28 años, fue arrestado en Puerto Rico por cargos de sustancias controladas y armas de fuego. Pero el hombre ahora está siendo extraditado al estado de la Florida, ya que es sospechoso de conducir el Acura Verde utilizado en el carjacking que culminó con la vida de Katherine. Anteriormente también fue detenido Jordanis Torres García, de 28 años, quien es sospechoso de comprar el Acura Verde y de ser la persona enmascarada que apuntó con el arma a la víctima y cometió el carjacking. Solo bastó una foto de su perfil de Facebook para ser identificado y así terminar arrestado. Otro sospechoso, identificado como Giovanni Crespo Hernández, fue arrestado por posesión de drogas y se cree que fue la última persona en tener comunicación con Katherine junto antes de su muerte. El esposo de Katherine, Miguel Ángel Aguasvivas Lizardo, como también su hermano, Luis Fernando Abreu, han dejado de cooperar con las autoridades.